¡Deseo un aplauso chido para todas las nenas que vinieron a rocarrolar esta noche! ¡Se saben las rolas mejor que yo, ellas! ¡Deseo un aplauso chido para las nenas que vinieron a rocarrolar esta noche! Pero nada más para las que vinieron, de las que no vinieron que chiquen a su madre. ¡A huevo, hijopinches viejas fodongas, cabrón! ¡Se quedaron en su casa, viendo la novela y rascándose la papaya! Pero para todas las nenas que están aquí esta noche, ¡un aplauso para ellas de parte de toda la bola de cabrones! ¡Los que no aplauden es porque son putos! ¡Los que no cantan, pues aparte de putos es porque no se la saben, ¿verdad? ¡Siempre las cosas son como el de a mí! ¡Siempre se puede tener la razón! ¡Muy bien! ¡Tú nascés del vino a morir no, puedo tener el gol! ¡Ellas a las aves mejor que yo! Tú eres como un sueño, y yo te sueño, soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño, y yo te sueño, nunca quiero despertar. Por eso nunca tus ojos quisiera volver a vivir. Soñando, así es como quiero vivir. Viajando, viajando en la noche en la oscuridad. Tú eres como un sueño, y yo te sueño, pobre soñador. Tú eres como un sueño, y yo te sueño, no quiero despertar. No quiero despertar. No quiero despertar. No se vea la ola, no se quiero ver la ola. La estamos exportando de México a todo el pinche mundo. ¡Viva! 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 Tú eres como un sueño, y yo te sueño, soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño, y desde sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca, ya nunca quiero despertar. Por eso nunca, ya nunca quiero despertar. ¡Viva! 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 Un poco de chiflar la raza de maximo. El chiflito es la orla, ¿me puede haber más chillانos. ¡Gracias! ¡Gracias!